Hola amigos, hoy quería hablarles del origen de los félidos, pero mientras tanto seguro que ustedes conocen a este que está ahora en la imagen. Se cumplieron 10 años de que este felino curioso residente en Safari Park en Kent en el Reino Unido se hiciera tan famoso gracias a un vídeo captado por una cámara en la que se veía cómo salía de la madriguera, se acercaba al objetivo tratando de descubrir qué había detrás de este cristal. Desde entonces en las redes sociales hubo cientos de vídeos de este animal con millones y millones de vistas. Esta filmación sirvió para dar a conocer a un pequeño felino salvaje que puede ocupar un lugar destacado entre los gatos más bonitos que habitan en las altas montañas de Asia, el manul o gato de palas. Un grupo de científicos completó ahora un estudio en que se documenta por primera vez que el manul vive en el parque nacional Sagarmatta en Nepal que contiene parte del Himalaya y la mitad sur del monte Everest. Los resultados de este trabajo mostraron la presencia de materia fecal de manul en dos localizaciones a 5.110 y 5.190 metros de altitud. Es fenomenal descubrir pruebas de esta rara y notable especie en la cima del mundo, comentó una investigadora, miembro de la expedición y coautora del estudio. El descubrimiento del gato de palas en el Everest ilumina la rica biodiversidad de este remoto ecosistema alpino y extiende el rango conocido de esta especie al este de Nepal. El análisis de ADN de las muestras de la materia fecal recolectadas confirmó que los gatos de palas habitan en el monte Everest y se superponen en el territorio con el zorro rojo. Los investigadores también encontraron en la región a la pica o conejo de roca y a la comadreja de montaña, posibles fuentes de alimentación para el manul. Este es un descubrimiento único no solamente en términos de ciencia sino también de conservación, ya que esta población del gato de palas está legalmente protegida por la convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres. Esperamos que la confirmación de esta nueva especie carismática genere conciencia y educación sobre la diversidad de especies en este icónico sitio del patrimonio mundial. También hay preocupación del impacto negativo que tiene la frecuentación humana en zonas de alta montaña en la región del Everest. Los autores proponen investigaciones futuras que combinen observaciones directas, imágenes con cámaras trampa y la recolección de materia fecal con el objetivo de definir mejor la población y costumbres del manul en las montañas más altas del mundo. El manul o gato de palas es un felino salvaje de un tamaño similar a un gato doméstico, tiene el pelaje largo y el color gris variable, tiene una posición baja de orejas y sus grandes ojos con pupilas redondas. Adaptado a un clima continental frío en su área de distribución asiática nativa, fue descrito por primera vez en 1776 por Palas, quien observó ejemplares cerca de un río al sudeste del lago Baikal. Habita pastizales y matorrales con rocas en las montañas donde hay una capa de nieve de 15 a 20 centímetros, vive en grietas y madrigueras y se alimenta de reptiles y roedores. Hablemos ahora de los félidos, los gatos, estos gatos grandes o pequeños, tanto salvajes como domésticos, fósiles o vivos, son muy familiares para la gente de todo el mundo. La familia félide tiene una distribución mundial y se ha asociado con los humanos de varias maneras a lo largo de la historia. Su morfología funcional, ecología y comportamiento han sido objeto de intenso estudio por parte de los científicos durante más de 200 años. El registro fósil de los gatos es extenso y algunos de sus miembros se encuentran entre los animales extintos más reconocibles. A pesar de todo esto, la filogenia y evolución de la familia félide e incluso el contenido de la familia siguen siendo poco conocidos. El estudio de los félidos tiene sus problemas. En el caso de los que son fósiles, el registro es relativamente pobre, tampoco es fácil encontrar caracteres útiles en el material fragmentario y hay una gran convergencia entre los ninrávidos y los félidos. Aunque antiguamente habían sido incluidos en los félidos, ahora se sabe que los ninrávidos son diferentes. Los estudios morfológicos de los félidos vivientes también tienen obstáculos por la morfología muy uniforme que tienen los miembros de la familia, lo que complica encontrar los caracteres para el análisis filogenético. Los estudios moleculares, por otro lado, tienen como obstáculo el periodo de tiempo muy corto durante el cual evolucionaron los clados de los félidos modernos. Por lo tanto, se han identificado los clados, pero las interrelaciones entre ellos son complicadas de precisar. Un estudio bastante complejo distinguió ocho clados o grupos de félidos existentes. El primero de ellos que se separa del linaje troncal es el linaje de las panteras, los géneros neofélis y pantera, hace unos 10,8 millones de años. El linaje de los leopardos nebulosos, que tienen dos especies, se colocan basalmente, como se esperaría de su morfología tan distintiva, que implica un largo linaje evolutivo separado. Y el resto de los panterinos radia dentro de los últimos 4 millones de años. El siguiente clado en ramificarse hace 9,4 millones de años es el linaje de los géneros pardofélis y catopuma. Acá hay gatos muy poco conocidos como el gato vallo, el gato dorado asiático y el gato jaspeado. El tercer linaje es el del caracal. Este incorpora al caracal, al gato dorado africano y al cerval. Este linaje se ramificó hace 8,5 millones de años. El siguiente linaje es el del ocelote o género leopardus, que incluye a la mayoría de los pequeños félidos sudamericanos. Este linaje se ramificó hace 8 millones de años, por lo tanto el comienzo del linaje es anterior a la formación del puente terrestre entre América del Norte y América del Sur, que se terminó de concretar hace unos 3 millones de años, y por lo tanto todos los gatos sudamericanos tienen un ancestro norteamericano. El quinto linaje es el de los linces. Se separó hace 7,2 millones de años. Este linaje antiguamente se creía que estaba muy relacionado con el género pantera, pero un reciente estudio indicó que la relación es más distante de lo que se creía. El siguiente linaje es el del puma. Acá están incluidos los géneros puma y acinonix, que se separaron hace 6,7 millones de años, mientras que el puma y el jaguarundí probablemente se separaron antes del gran intercambio biótico americano. Este ocurrió luego de la formación del puente terrestre entre América del Norte y América del Sur. Por lo tanto, tanto el jaguarundí como el puma son de origen norteamericano. Los linajes séptimo y octavo son los gatos pequeños del viejo mundo, los linajes del gato leopardo y del gato doméstico. Se separaron unos de otros hace 6,2 millones de años. El primero incluye a los géneros otocolobus o gato de palas, del que hablábamos recién, y también al género priona y lurus. Y por último tenemos al género felix. Con respecto a él, algunos autores solamente aceptan 4 especies, chaus, nigripes, margarita y silvestris. Mientras que otros autores consideran que dentro de felix silvestris hay más especies escondidas, como felix ornata, felix vieti y felix lívica. El primer felino bien establecido es proa ilurus, un animal pequeño y compacto, un poco mayor que un gato doméstico, pero pesaba unos 9 kilogramos. Tenía una cola larga, ojos grandes y garras afiladas, con proporciones similares a los actuales vivérridos. Sus garras pudieron haber sido retráctiles hasta cierto punto, y como los vivérridos, era por lo menos parcialmente arborio. Proa ilurus es probablemente el ancestro de todos los felix actuales. Seu delurus ya está mucho más extendido en el mundo. Él vivió en Europa, Asia y América del Norte durante el mioceno entre 20 y 8 millones de años. Esto es enormemente grande como tiempo para un género. Es el antecesor de los felinos y panterinos actuales, también de los extintos dientes de sable o macairodontinos, y es el sucesor de proa ilurus. Se originó en Eurasia y fue el primero de los félidos en llegar a América del Norte, hace unos 18,5 millones de años. Las proporciones esbeltas de estos animales, junto con sus patas cortas, similares a los vivérridos, sugieren que puede haber sido un ágil trepador de árboles. Bueno amigos, espero que les haya gustado conocer un poco más de los félidos, y si quieren saber un poco más de la evolución de los dientes de sable, háganmelo saber en los comentarios. Les mando un gran abrazo y cuídense un montón.